Que bonito se ve, ya miro que la vive Buenas noches a todos en su casa Están viendo la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento Como están mis compañeros, feliz martes Pepe, igual, Ana, el Yaqui Veo que salimos de naranja Sí, naranja, rojo Carolina Ross Y Don Cheto ¿Qué está bien, Don Cheto? No me vale, no, 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 este ¿Qué pasó? Me acaban de mandar una fotografía paparazzi de Luis Coronel Y yo se la estoy mandando a producción Porque esto es una cosa que no lo puedo creer ¿A qué hiciste, Luisito? Ahora, ahí está, haciendo armas nucleares Ahí está, miren a Luis Coronel en este momento ¡Ven atrás! Ahí está la foto, señor No soy yo, ese es Beto ¡Ay, ya va a estar listo! ¡No! Oye, a mí sale mi villano favorito, ¿verdad? Sí Ay, me encanta Te ve bien bonito a ti tu pelito así Muchas gracias La verdad, yo ya me acostumbré ya Si te lo cambias, ya te voy a extrañar Pero te pones como jaleíta aquí en la mera orilla Para que se quede así bien quietecito ¿Cómo está el tema? Porque se ve la linecita así literalmente Una vaca de Don Cheto Si se sube en una moto, Luisito, así se queda O en la moto si se va para atrás Ya me están deseando de machada que arriba ¿Saben qué, familia? Así comenzamos Arrancamos con la energía de Griselda ¿Listos? Cámara, acción Hola, yo me llamo Griselda Briones Tengo 26 años Soy originaria del estado de Oaxaca, México Tengo a mi esposo que lo amo Mi amor, yo sé que me estás viendo Te amo Eres el único en mi corazón Yo me subo a un escenario Y yo veo a la gente Y en automático sé cómo interactuar con ellos Yo quiero ser una gran cantante Y más que famosa Quiero ser una gran artista Eso sí Y ahorita que me suba yo al escenario Lo primero que voy a hacer Es darle un beso a mi Don Chetito hermoso Tengo a mi esposo que lo amo Eres el único en mi corazón ¡Esa no porque me meo! ¡Ay! ¡Esa no porque me meo! ¡Con qué grito ditis! ¡Qué grito ditis! ¡Esa no porque me meo! ¡Binísima! ¡Exclamó la delicada flor! Es que yo vengo porque Yo vengo por un propósito Bueno, dos Uno es un beso y el otro es un hijo tuyo ¡Antivieja! Eso ya no es posible Cheto, ¿usted había dicho? Pues más bien será un nieto tuyo Si es de Don Cheto No, un hijo Yo hijo ya no puedo tener Ya me di Yo ya me hice la vasectomía Traigo un Me agarró el doctor Me hice un doble y nudo allí Adoptamos uno Adoptamos uno No, hija Pero es que O sea, a mí tienes que convencerme ¿Cómo que nomás llegar allí Y decirle a uno así De buenas a primeras Hazme un muchacho Yo tengo que conocerte Isabel Ay, ahora resulta Te estás metiendo en un terreno muy bueno Sí ¿A poco le va a negar un abrazo a la muchacha? No, no, un abrazo se lo voy a dar Si canta bien le doy uno Para que siente el rigor No, pues hasta me vas a querer dar dos ¿Y cómo andas en el amor? Por ahí anda mi viejo Creo que me anda viendo por ahí ¿Cómo va a ser tío un muchacho? Estás casada Estás casada Y enamorada Y soy cien por ciento fiel Mis únicos maridos Pues es Don Cheto Y mi marido también Eso es bueno Palinchao ¿Y con cuánto vamos a sacar? ¿Verdón? ¿Con cuál vas a triunfar esta noche? Con la de mi vida loca Eso Más Crazy Life A mí háblame en español Ah, pues mi vida loca Mi Crazy Life Ok Hoy ya tanto año en el norte Y no saben ni qué es Crazy Loco Ok No, es que yo soy mexicana Pero ya poquito a poquito Voy a aprender ¿A poco eres mexicana? Uy, si no nos dices Ni nos damos cuenta Ya, Don Cheto Arráncate, mami Mándalo Ya sabes a dónde Échame Venga Venga Que siga tocando la tambora Cuál son que más le guste Que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran Al fin que les importa Así como soy yo Ahora me voy de tequilera Me voy de malandrina Y que toquen mi canción Y que toquen mi canción Como quiero andar Y con blusas escotadas Las movies voy a enseñar Y aunque digan lo que digan Esta es mi vida loca Bueno, venimos con ustedes Pero bueno ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué hubo? El abrazo, ahora sí ¿Qué es? El abrazo me asustó No, no le voy a dar un abrazo Yo aquí a ¿Cómo no? Hija, muy bonito Te voy a dar mi primer pase Y es el mío, eh Baby Ok, ok Se me estaba bajando la manita Ay, perdón Se me cayó una cola Dejarme verla aquí No, porque no tronabas No, pues es que sí Se lo mereció, no Carolina La verdad que sí Me gustaste mucho Gracias Muy divertida, muy coqueta Me encantó tu número Y quiero seguirte viendo aquí en el programa Te doy mi pase Excelente No, pues sí De igual manera Griselda, felicidades Este, también te doy el pase Y pues vamos a disfrutar más de ti Gracias Griselda, me encanta tu seguridad Yo tengo que decirte algo ¿Qué pasó? Hace poco tuve un evento Del Día de los Músicos En donde me dieron un certificado De trayectoria, se podría decir Y con tu canción de Fruta Prohibida A todo el mundo Me aplaudió ¡Qué bonito! ¡Felicidades! Muy bonito Me gustó mucho Cómo te moviste el escenario Cómo colocaste vos Tienes una súper personalidad Te felicito y te doy el pase ¡Gracias! Cinco pases Hoy, hoy me llevo el beso Y al rato que termina el programa En su camerino Voy por mi hijo ¡El mar! ¡Ya quedamos! No, pues oye ¡Qué marido tan moderno, eh! Digo, por tan moderno que sea el marido Digo Ya sé que sus balas son de salva Pero como quieran No te vayas con la finta Raza, continuamos aquí En Sin Pelillos en la Lengua Vamos a recibir a Griselda Griselda Demasiada mantequita Para dos pinches par de huevos ¡Ay! Esto es impedidos en la lengua ¡Ay, Griselda por el amor de Dios! No, hombre, ¿por qué quiero? Porque no quiere ¡Felicidades, Griselda! ¡Qué bueno que pasaste! Que al despreciado me voy, compadre Seguimos con la historia de Luis Vengo de la ciudad de Kennewick, Washington Y tengo 26 años Vivo con mi esposa Y mi hijo que tiene 6 meses Acaba de nacer Pero también canto Llevo ya más de 10 años cantando He cantado en varias agrupaciones En vivo Empecé en la iglesia Cantando en la iglesia Y claro que sí se puede Vengo a ganar Luis Antonio Luna ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Bien, ¿cómo están? También muy bien Cuéntanos, ¿de dónde vienes? Vengo de Kennewick, Washington ¿Y a qué te dedicas además de la música? Pues instalamos camas lujosas A la gente de dinero A la gente de dinero ¿Y qué es una cama lujosa? Ajá Grandotas, así De estilo Luis Quincio ¿Cómo son? No, pues son de esas que Son de aire Se levantan, se bajan Si te cambias de posición Se ajustan para que estés cómodo ¿Neta? ¿Cuánto anda acostando Una de esas viejas así? ¿Y te dan masaje también o no? No te da masaje Pero te calienta los pies Es para que te duermas más rápido Qué interesante Está cerrada Te voy a comprar una Creo que he visto por ahí alguna A ti Ana Bárbara A Jackie será Oye mi amor ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar Desvelado De Boy Pulido Ay me encanta esa canción Ay me pones malita ¿Sabe cuál es el colmo de Luis Luna? Que vende camas Que va a cantar Desvelado Desvelado Está buena Está buena Eso divertida Y a Jara Un chingo de talento Eso O no Un chingo de talento No hay No se puedeis A Bárbara Que no te doy No se puedeis Y sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a ir Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Yo seguiré desvelado y sin amor ¿Será que yo me dormí en un eslinón ver Que me dieron por allí Me pareció aceptable, bonito Mira Pepe, dale el pato Por favor Pepe No compa, creo que si traes algo Me parece que luego Casi casi llegaste a dar la espalda a las cámaras No me parece pilas Pero bien, yo te doy el pase para ver qué más hay Muchas gracias También mi rey querido Ánimo, compa Luis Exactamente También yo de la misma forma Le voy a dar el pase para que siga avanzando Y siéntase más seguro nada más en el escenario No de la espalda ahí Yo creo que la próxima que vais a interpretar una canción Practícala mucho Porque de repente vi que estabas nervioso Pues se te notaba Entonces Es que va desvelado En la primer pasada, la nota alta Ahí con Leonardo Entonces practica frente a un espejo Para que no estés dando la espalda Y tienes mi paso Muchísimas gracias Gracias, gracias Oye, me encantó el número Pero del colchón que me vas a vender Pues ya tiene los cinco Pues vale, aquí nos vemos Muchísimas gracias Felicidades, Luis Pepe Garza Nos vemos en tu oficina muy pronto Eso viejo Para presentarte mis corridos Eso, perdón Muchísimas gracias a todos ustedes Gracias, con permiso ¿Cómo ve Don Cheto? La onda de los colchones Es un planeta, ¿verdad? Sí, y mírate que yo Yo voy a invertir mucho en mi slip ¿Por qué? Mira Vieras el colchón de Ana Bárbara Cómo subro yo De por sí me deja dormir bien poco Y lo poco que duermo En un colchón malo No, yo ya no voy a quedar Una, dos, tres En tu peee No era así bien largo Perra vida Tú vas a dormir conmigo Todos los participantes de la noche Han tenido cinco pases Ya sé, carnal Ahora sí que el primero que no tenga cinco Pamba, carnal Pamba loca, güey Con pica hielo En los ojos No, no, sea salvaje Que se vayan, güey Sin talento No, comparen Oye, ahí es Está bien Continuamos con un muchacho cargado de ilusiones Mi nombre es Yesman Alberto Hernández Vivo en la ciudad de Seattle, Washington Y tengo 26 años de edad Mi trabajo es ser barbero Me va muy bien, gracias a Dios Pero mi talento es cantar Y eso es lo que vengo a mostrarles el día de hoy Yesman 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 Buenas noches Buenas noches ¿Te llamas Yesman? Yesman Alberto Hernández Girón ¿Eres de Cuba ya? Soy hondureño ¿Hondureño? 100% catracho Estamos de acuerdo en que tu nombre quiere decir, sí señor Sí, hombre A ver, supongamos que te acerca un gabacho y te dice What's your name? Yesman Oh, yes, but what's your name? Yesman Yes, yes, what? What's your name? It's my name Déjelo Lo estás confundiendo, don chico Si se va a confundir un gabacho que le diga Yesman Por eso él le dijo Alberto Hernández Yesman Te llamo hermana ¿Eh? No, su hermana está atrás Eso Ah, ella es mi hermana ¿Desde dónde? ¿Desde Honduras? Desde New Jersey Ah, viví ¿Cómo se llama? No, girl, ¿o qué? Claudia Mabel Hernández No, woman No, woman Disculpen la emoción, la verdad Estamos pasando algo Algo que es un poco duro para mí Porque ¿Qué te pasó, mi amor? Tenemos un primo acá Sabía que mi primo estaba en el hospital Fui al hospital A querer ver a mi primo Con algo en mi corazón Luego, pues Estoy en el hospital Pero no llevé el negativo De la prueba de De COVID Y No me dejaron pasar Cuando salí Algo en mi corazón Oh, cielo Me dijo este No volverás a ver a tu primo Y hoy, pues Que desperté De hecho Ya empecé a ver las redes Y los chonguitos Y todo acá La familia Mi primo murió anoche Pero qué bonito que tú Homenajeando a tu primo Pues te paraste aquí Casi Yo creo que hay muy pocas personas Que podrían hacerlo Y tú estás aquí de pie Estás demostrando algo A la familia Fortaleza Y todo Tienes poco que te viniste de Honduras ¿Verdad? Cuatro años Poder poner el nombre de mis padres En alto Y Yo sé que no me están viendo ellos Pero quiero decirles que los amo Y que todo lo que hago es por ellos Ay, qué bonito Ay, es más Bien Vamos, vamos a relajarnos Ya Vamos a Papi, ¿qué vas a cantar? ¿Qué vas a intentar? Voy a cantar una canción de Bronco ¿Cuál? ¿Cuál? Yo no sabía que la canción La letra la había compuesto Pepe Garza Ah, caray ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tengo una que me ha grabado Bronco Esa ¿Cuál? ¿Mujer de piedra? Ya De hecho, esa es Ah, ¿mujer de piedra? Vaya Ok, buena Compapépe, brindé por mujer de piedra A ver, vamos a escucharla, mi amor Pues concéntrate Es tu noche Tu primito desde el universo donde está Te va a echar porra Venga, tienes talento Mucho talento Venga Ustedes, contra ellas No eres tan bella Tan bella Tan bella Como fría Yo no puedo obligarte a que me quieras Tú no sientes amor Hoy lo comprendo Te tocó ser tan linda por afuera Que quedaste vacía por adentro Mujer de piedra Hermosa y fría Como una estrella En ti cubrido Sus flechas hierra Porque estás hecha mujer de piedra De piedra Mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no te dejes que yo te quiera Porque estás hecha mujer de piedra Porque estás hecha mujer de piedra Nostalgia 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 A mí también Yo Aunque me critiquen Yo le voy a dar el pase a mi Yo si te quiero volver a escuchar Echándole más ganas Más calmado de tus emociones Porque obviamente hoy fue un día Muy duro Y sin embargo sacaste El performance adelante Y eso te quiero felicitar Y te voy a dar mi pase Muchas gracias Dios te bendiga Primero que nada Gracias por cantar mi canción No sé de quién fue la idea Pero que Dios lo bendiga Y este compa Creo que estás tratando de cantar como Lupe Entonces cuando no es tu voz Tu voz siempre vas a tener ciertos problemas ¿No le vas a dar el pase con tu canción? No lo voy a hacer Ay no, no van a cantar canciones Pues sin duda Obviamente es difícil el momento Para mi compa Yesma Cantar una canción Como se siente emocionalmente Pero pues bueno También este concurso Es de canto ¿No? Y hay que venir preparado Digo también en lo personal Usted vas a pepegarzar tú ¿Verdad? Y le juro por Dios Que también me ha sucedido Yo inclusive cuando falleció mi abuelita Me tocó estar en el escenario Igual trabajar Pero Sacar la casta ¿No? Bueno de hecho Quería decirte algo Esa es mi primera vez Igual en un escenario Nunca he estado en un escenario Ay es que no seamos tan ¿Qué queremos? Queremos un poco profesional Entonces ¿No le quieres dar el pase? ¿Ya qué? Pues la verdad Creo que no Ok Está bien Pasaste por mucho hoy Para que Yo O sea no te deje pasar Yo te voy a dar el pase Pero te vas a tener que ir a la lavadora Ok ¿Tú qué opinas mi amor? Es un día difícil Te meterías a la lavadora Por tu sueño Venga pues Venga la lavadora Fuerte compás Seguimos con una lavadora Seguimos con una lavadora emocionante Estamos con Yesman Que decidió meterse a la lavadora Yesman tiene una cara de susto Que no puede con ella Estás bien Yesman Ya estoy bien ¿Te gustaría salir en este momento de la lavadora? Por qué ¿Sí te gustaría salir en este momento de la lavadora? ¿Renunciar o cómo? Sí renunciar ¿Ofrécerle algo? ¿Ofrécerle dinero? ¿Ofrécerle dinero como a los otros? Es que no todos los días estoy bien pues Carmen A pedido de Carolina Ross Te ofrezco 200 dólares hermano Para que salgas de la lavadora en este momento Te olvides de conocer el resultado Pero te vas con un dinerito en la mano Eso No se dobla el viejo Luis ¿Se le manda 200 dólares? Sead mísero Dijeran en mi pueblo 200 es un montón Ok A pedido de Carolina Ross 500 Te ofrezco 400 dólares Para que te olvides en este momento El súper de dos semanas Eso nada más le alcanza para recuperar el saco ¿No? Bien ¿Ahí quedó Carolina? Un poquito más Carolina te metió a la lavadora pero Hey yo no lo metí a la lavadora Creo que quiere que te vayas Hey yo no lo metí Lo metió Jackie Pepe Jackie Pepe Carolina ¿Cuánto? ¿Qué dinero? No sé unos Unos 650 650 Ya marcan eh Te ofrece Carolina Ross Para que te retires en este momento Atreve Eso Yesman Así me gusta Yesman dice que no Eso Ya no voy a ofrecer más dinero Ok En este momento yo te tengo que decir Que 8 de cada 10 personas Que estén conectadas Mirándote en este momento Yesman No me digas 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 Despídete en este momento Yesman Con el pase hermano A cuartos de final Veina Sí Pesteja Yesman Sí pasaste hermano Sí pasaste Hola soy Rebeca Poveda Miranda Tengo 37 años Soy nicaragüense Actualmente radico en el este de Los Ángeles Woo El este Vivo con mi actual pareja Tenemos 4 años viviendo juntos Hace un año me pidió compromiso Pero pues tuvimos que aplazar todas esas cosas Porque salió una nena Tenemos 5 nenes Ya nuestra familia está algo grande Ya Mi pareja es el que me ha apoyado mucho Él fue la verdad el que me inscribió acá En el show Y acá estamos Lista para llegar a la final Buenas noches Buenas noches Buenas noches Porque te ponen esta música Sobre todo que miro el apoyo de mi familia Esa Desde Nicaragua Houston Acá en Los Ángeles Mi amado esposo Te amo mi amor Mira Es mi inspiración Aunque está Don Cheto Lo voy a ignorar Porque te tengo que respetar a ti Sí Pero Cada vez que miro el show digo Ay Don Cheto Una gasajón sería buena Tengo algo yo Que atrae a las morras Oye mami ¿Tú acabas de tener un bebé? Sí Tiene dos meses mi nena Felicidades Oye A tu esposo un aplauso Quedarse con un bebé de dos meses Nunca en mi vida lo he visto eso Sí porque está ¿Cuántos hijos tienes? Tenemos 5 Sí muy chico Pero ya vamos a cerrar fábrica ¿Y sí tienen televisión? Sí tenemos Pero de repente como que se le va la señal Válgame yo Y eres la primer cara suave De una mujer con tantos hijos Porque todas cuando ya tenemos muchas hijas Andamos así como ¿Qué? Ay tengo la cara suave Pero el cuerpo no tanto No Estás preciosa Te ves como una persona relajada Y está padre Es que hay vocación también de ser mamá ¿No? O sea Como les digo No es por echarle tanta porra a mi esposo Pero es que él Wow La verdad Él está siempre al 100% apoyándome Oye y de hecho me dijeron Que él te inscribió aquí ¿Verdad? En el concurso Sí Él fue quien me inscribió Yo no sabía nada Me sorprendí Ahí está el amigo Ahí está el amigo cargando el baby Ahí está él Cargando la baby Ahí mira Ahorita te vas a ver Ahí está Mira Ah Está aquí atrás Eso ¿Y qué vas a cantar madre? Les traigo una canción de Celia Cruz El hierberito ¿Tienes talento? Mucho talento A ver Si oye el rumor de un fregonal Dios santo Válgame los músicos Que dice así El hierberito llegó Llegó Traigo hierba santa Pa' la garganta Traigo que hicimos Pa' la hinchazón Traigo abre camino Pa' tu destino Traigo la ruda Pa' el tesornuda También traigo albaca Pa' la gente flaca El apazote Para los brotes El venido Para el que no ve Y con esta hierba Se casa usted Yerbero A bailar el yerberito ¡Vamos! ¡Eso es mi rock! Es que yo traigo abre camino Fuera Fuera Se casa usted Es que yo traigo Que hicimos Pa' la hinchazón Y con esta hierba Se casa usted Es que yo traigo hierba santa Pa' la garganta Copa Pepe ¿Qué pasó aquí? Gracias Eso es el grupo de la hierba santa Arrancaste muy mal Luego te compusiste Y cerraste fatal Te distrajiste Y la distracción a veces en un escenario puede ser fatal Nos llega a pasar a todos Pero aquí pues Entonces Tuviste muchos, muchos accidentes Yo no te puedo dar el pase Ay, güera No, sí Lo que puede hacer, Pepe Yo no le voy a dar el pase En honor al momento que hiciste perfecto O sea, hasta el ritmo Hasta bailaste En homenaje a eso yo te voy a dar el pase Tomando en cuenta los demás errores Que sé que los puedes mejorar Gracias, Ana Valor Tuvo un momento muy bueno Que fue cuando se súper entonó Que yo dije, bueno Quizá al principio Estabas desentonada Porque no había mucha música A todos nos pasan Que nos desentonamos Y no tenemos como un norte Una referencia Una referencia Y después dije, no Eso sí es todo espectacular Y otra vez me volviste a perder Pero yo sí creo Que lo puedes hacer muy bien Creo que En la próxima presentación Te vas a recuperar Gracias, Ros Mira, güera Tus hijos te necesitan Más en esa Que el público aquí en el escenario Papayaki Están con los hombres Están con las mujeres esta noche Están en tus manos, Jackie Mira, yo estaba bailando bien a gusto Y se queda Bueno, te distrajo la desafinada Si te distrajo A mí me distrajo la bailadita de Jackie Eso fue lo que pasó Ya viste Y luego de la Rosa Y ese fue la pareja bailando Yo la verdad esta vez No le voy a dar el pase Está bien En esta ocasión Bueno, prepárate Está muy recién nacidita tu bebé Pasa con tus compañeros No te dan los pases Para las cuartas Gracias Pero felicidades por la familia Y por tu esposo Y Ana Bárbara Hombre, sí Ya me está preocupando Tu programa A mí la gente me va a decir Que soy bien gacho No, viejón No me dejan el compromiso Y la responsabilidad Tienes medio gacho No, viejón La meta es que si estuvieras Siendo piqui Pero esto fue muy evidente Imagínate, casi viene del hospital Y tú le pones un Le dices Mi amor Pues ella vino Pues a Navar Abaratamiento, hija Uy, compadre Seguimos aquí en Sin Pelillos en la Lengua Rebeca Comayita ¿Cuántos tenes dices que tienes? Ay, nomás cinco Ay, nomás Ya te vamos a poner un altar ¿Sí? Pero para que no te alcance mi compadre Porque no, hombre Ya sos un chorro Esto es Sin Pelillos en la Lengua Y no se despierta, compadre Yo quisiera unos así Ahora con una canción diferente Llega Alonso Bueno, mi nombre es Alonso Higadera Vengo de San Luis, Arizona Y tengo 17 años Yo vivo con mis papás Y de hecho mi hermana Y aún estoy estudiando En la Jascu y yo Una vez me porté mal Llegué tarde a mi salón Y pues me mandaron a un salón Donde mandan a todos los que llegan tarde Pues yo me enojé Porque ese día era viernes Y los viernes hacen exámenes Y ese examen lamentablemente lo reprobé Entonces llegando a mi casa Agarré mi guitarra Me encerré en el cuarto Y compuse una rola para la maestra Bueno, para la maestra Eso Mira nomás, qué jugada Loncho, ¿cómo andas mi Alonso? Muy bien, Doncheto ¿Y usted? Ando bien, perro Vale, porque dicen que tienes mucho talento ¿Cómo ves? Muchas gracias Sí, la verdad yo pienso que sí Ah, qué modesto Casi tienes Debe ser ¿De dónde eres, compa Alonso? Soy de San Luis, Arizona Pero también de San Luis, Río Colorado Ahora, a los 17 años eres ya un compositor ¿No? Sí, así es Y cantante Comencé desde los 14 años A la cantada, a la composición Y tocar la guitarra Hoy que presentas ¿Algo tuyo o un cobertor? Compuse este corrido hace unos 5 meses Este, es un corrido agresivo Ah Este, ese día anduve con mucha Como mucho enojo Y ya pues salió Lo subí a mi Instagram Y tiene 5 mil vistas ahorita Ah, está bien ¿Qué título lleva el corrido este agresivo? Estoy enojado Este, este corrido se llama Culebras Le titulé Culebras Pero a ver, entonces, ¿estabas enojado? ¿Te hicieron enojar a alguien? ¿O cuándo lo compusiste? Más bien, fue porque una maestra me mandó a Tardy Es cuando llegas tarde Ajá Y entonces pasó eso, pero fue parte de él, ¿no? Qué curioso, o sea, fue por un coraje, o sea, los maestros No, no, simplemente por eso Hubieron muchas cosas durante ese tiempo La de nieve, pues, estaba así, cargando Esos días que te levantas de malas Que le das una patada así a la pata de la mesa Y luego sale otra Esgira Pasa que el universo luego, sabrá Dios Cuando más enojado estás Suceden más cosas que te van a hacer enojar Es cierto Vamos a escuchar este corrido que se llama Culebras No está dedicado para nosotros, esperemos que no Tiene talento Mucho talento, Don Cheto Ya van muchas ratas que quieren tumbarme Pero verán donde llegue la loncín A qué pinche gente tan más cobarde De la que fue hablar como si fueran de mí A qué casa o circo pertenezco Porque sin avisar yo mis mismo conseguí El gran acuerdo de los meros meros Los que me ayudaron a salir de este mil Pero ya van muchas culebras Que se enredan en mi piel Quieren ver lo que yo tengo Y no los dejo por mis huevos Ya supéreme Por favor Parece como Facebook Un saludote para la profe, ¿no? Te diré Un saludote para la maestra Facebook de morra luchona, ¿no? Ya supéreme y este tipo de cosas, ¿no? Pero está bueno Pero unas palabras que o no las entendí O dice que tú tampoco, Jackie Sí, no, yo tampoco Mira, yo siento que está padre la idea O sea, me gustó el ritmito que le diste Me gustaron las... La melodía La melodía, exactamente Solo que sí hay que corregir ciertas palabras Y ciertos acentos Porque dijiste pinchi ¿Sabes? Y es pinchi Sí, estaría bueno que corrijas esa parte Pero para mí tienes buena voz Para esta onda que estás haciendo La melodía está chida Y pues sí trabaja ahí un poquito En la gramática esa, ¿verdad? Porque ya sabemos, por ejemplo Pues hay varios en la Buen Armado Etcétera, etcétera Que pronuncian las palabras O las acentúan Este, pues, para la... A Pepe le encanta Para eso, le encanta Para la chingada Sí, para la chingada Para la chingada Yo te doy el pase Trabaja bien en la próxima Muchas gracias, Pepe Yo también te doy el pase Muchas gracias, Ana Sí, mi amor Pues sí Creo que sin duda alguna Usted tiene mucho que ofrecer, mi viejón Porque pues toca la guitarra Compone Entonces, pues me gustaría que Viniera con otra propuesta A lo mejor con la letra no tan revuelta acá Este, no tan enredada como la colega Pero que venga Obviamente a seguir demostrando su talento Y pues sí le voy a dar el pase Muchas gracias Muchas gracias Viejón Se lleva a los cinco Y aquí nos vemos en cuarto Muchas gracias, don Chepa Muchas gracias a todos Buenos días Ánimo ¿A quién se merece? Mira, aquí está Aloncín, hombre Se hallo parecido a alguien Pero no se hace Alquíliga, ¿no? ¿O quién? A un cantante Sobrezco A Y dijo en la rolita, no Aloncín A Virlanda Claro Y trae la onda Y Virlanda es de por allá Pues también No, pero físicamente digo Continuamos con la historia de Don Francisco Mi nombre es Francisco Ayala Nacido en Ciudad Obregón, Sonora En el campo 77 Valle del Yaqui Yo trabajo en construcción Soy el traidor El traidor Tráeme esto para acá Tráeme esto para allá Tráeme esto para acá Y ahí ando trayendo todo Pero pues yo vine aquí para cantar Yo aullo como un lobo finito O sea, bonito Afinadito Y si alguien se atreve a decirme Que no canto bien Pues que se tenga las consecuencias Porque soy jefe de una pandilla De cholos en Nogales Y el que me diga que no sé cantar Le va a pasar lo que pasó en Cabo Orca ¿Y sabe qué pasó en Cabo Orca? Pues quién sabe Pero dicen que estuvo bien feo Tengo preocupación Mucha preocupación Porque resulta y resalta Que mi esposa No sabe que ando aquí Le dije que íbamos por un material Y ya van para cuatro días No le dije a dónde venía Porque yo sé cómo es ella Y la verdad Es que sí le tengo miedo Bienvenido Buenas, buenas A caramba Llegó solo el viejo Buenas noches Quiero decirle a la gente Que mi compa Pancho Según yo Tiene 52 años Y anda bien alicuzado Bien juvenil El viejón Esto es bueno Así debe de ser, compadre Esto ¿A qué se dedica Por allí a la finiquera? Trabajo en la construcción De vez en cuando Manejo foglip Y pallet jack eléctrico Órale Y este ¿A cuánto le ganas de decirte Qué ojo le compa? Un saludo a los machinos Soy tu fan Aquí andamos al tiro Con tu pacho Ay, qué lindo Muchas gracias, mi viejón Usted se ha mantenido bien, viejo Porque ahorita ya A los 50 Ya como que hay gente Y no es mi caso Pero que tiende a engordar ¿Verdad? Este Usted lo veo muy bien De body Es que antes tiraba guante Oh, tiraba Sí, tiene cara de bocheador Ajá Yo le iba a decir Que se merece al cañangas Pero como yo Que tiraba guante Mejor no Ande, no Diga, bojón Y lo de la cantada ¿Cómo se te da, Vale? Pues mira La verdad Canto Y algunas veces Me han dicho Que canto bien Ajá Pero eso no es motivo Para que esté aquí Sino el motivo Real de aquí Es que Traigo a mi sobrino Y él es el bueno Y yo Como que yo voy A seguir sus pasos Pero Le voy a atorar Usted es el mentor De 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 José José Ángel, ¿no? Afirma Usted es el que lo anda impulsando Lo anda apoyando Y aparte ya nos dijeron Que tiene varios días Fuera de la casa Y la mujer no sabe de él Conchito ¿De quién de joder? No sabe de No, pues ya Ya creo que sabe No, pues ya vio ¿Dónde andas? ¿Que tu esposa no sabe Dónde estás? No Ya me perdí No, no, no Porque, o sea Originalmente yo no iba a venir Yo ya mando un ymeado aquí Para decirles que no iba a venir Pero Como miré al sobrino Aguitado Oiga ¿Cuántos días lleva ya Desaparecido de la mujer? Cuatro ¿Cuatro días? Me conmovió mirarlo así Y le dije Bata Órale Soy ahí Alivianate porque nos vamos ahí Y me dejé venir Pero a ver ¿Qué se le dice a una esposa Que cuatro días no vas a estar? Voy a comprar leche Recigar No, nomás se dice El teguacho No, le dije ¿Sabes qué? Mira, vamos a ir por un material Como trabajo en la construcción Le dije Cuatro días Vamos a ir por bloques Vamos a ir por bloques Cemento y varilla y todo Y luego vengo De hecho yo nomás Sigo el sueño del sobrino Ok Además es tu sueño Está muy raro O sea El morrito tiene mucho talento Y hay que apoyarlo Y si no hubiera sido yo Nadie más puede venir Está bien Ahorita después de ti Sigue tu sobrino Afirma Vamos a que le des pues Esa seguridad sobrino A ver por qué No, no estoy de acuerdo Pero bueno Tiene talento mi compa Pancho No se me ponga nervioso No, 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 todo bien Vámonos Ricky Álese machín compa Pancho Así nomás Tú te vas más días de gira Pero yo sí aviso Yo sí aviso Venga arranquese pues Sí, talento Ésele mi compa Ésele Mucho talento Álale 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 Me duele corazón Verte llorar Por alguien que cariño No merece Sabiendo que lo amas Te trata más Y con tu sufrimiento Él se crece Me duele que le tengas Tanta fe Después que te he enredado Con mentiras Te juro corazón Que si yo fuera él Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llaves Yo me sueño Con tanto peco De acariciar Tu piel de niña Tengo que ver Que te mueres por dentro Como ave cautivo No sé si estaba más nerviosa yo por la nota Y no he venido preparado Y no me la acepto Y la mujer lo va a ver No sé que me pone más nerviosa Si la nota La del final El aire O si su mujer Lo está viendo ahorita en la tele No sé que me preocupa Yo no creo Está chapeando Mi compa Pancho El que seguido se pela del rancho Mira Pancho Mira Pancho Este Te vi Y dije A ver que va a ver Y traes un estilacho así Como terrapero Así en esa combo Como cholón de los viejones Acá no que No sé si porque no esperaba nada de ti Me gustó Y te voy a dar el paso Esto Esto Cierro Tomale ¿Qué tal? Que a mi también me sorprendió Don Pancho Porque Yo dije No pues si nunca en la vida Pues se ha subido un escenario Si no se ha dedicado Para nada a la música Pues a ver que onda Y la verdad Muy entonado O sea lo hizo muy bien Gracias Pancho Yo la verdad Estoy muy preocupado por usted Porque yo de corazón Le quiero dar el pase Pero no sé si le voy a hacer un mal Porque si ahorita tiene cuatro días Que no vea a la mujer Y que se le perdió ¿Cómo le va a hacer? Pancho Tu vida corre peligro Pancho Estó mortificado Ahorita me va a hacer pase Y yo le marco ¿Sabes qué? Aquí estoy Pues a él le voy a dar una buena noticia Ándale Por eso va Ahora Yo voy a decir Pancho Lo que tiene que hacer Es llegar con los cien dólares Se debería de marcarla ahorita Vamos llamando ¿no? Ahí sí para que vea Vamos llamando ¿no? Sí La llamamos de una ¿no? Dejeme ver los pasos A ver A ver Compad Pepe La lograste Definitivamente Yo también me sorprendí Francamente Tu onda De estarte paseando Por todo el escenario Cuando estuvieras hablando Por teléfono Con alguien No me gustó Estaba ensayando Para marcar la mujer O sea Creo que Esa sería la única parte Que yo te diría Hay que corregir Porque gastas mucha energía Además Que enfoques todo En la cantada Y una postura acá Menos Chola digamos Porque si te veías Como que andabas acá Eso es consejo Necesito Eso es lo que necesito No a mí me gusta Su movimiento Lo de la mano Está bien Pero la onda Andar caminando Como dice Este más artista De repente sí Pero Más artista Más artista Más artista Pero bien Bien viejo Te doy el espacio Yo también Eso Esta participación Muy bien Carolina Que le marque a la mujer Yo estoy preocupada No llamemos todavía ¿Verdad? ¿Por qué? Yo tengo miedo Por su vida No, no, no Ella ¿Por qué mejor no? Cuando le diga ¿Sabes qué? Me dieron el pase Ya con eso Ahora sí tengo valor Para Yo la llamo Y ahorita la llamo ¿Me llamamos? Va Pero quiero que usted Presente a su sobrino Como se merece Como si fuera Pelea de box Bueno Enseguida con ustedes Mi sobrino El talentazo El orgullo De la familia De nosotros José Ángel Carrasco Venga Ánimo Tengo 13 años Y soy de Nogales Sonora, México Vivo con mi mamá Mi abuela Y mi hermana menor Yo tenía muchas ganas De venir a Tengo talento Mucho talento Y en cuanto cumplí Los 13 años Yo le pedí a mi tío Si me podía traer A participar Mi mamá Se le venció la visa Pero al final Mi tío Sí me trajo A escondidas De mi tía La verdad No sé por qué No le dijo Pero yo estoy Muy contento De estar aquí ¡Adiós! La sombra De un árbol Y al compás De mi guitarra Canto alegre Este guapango Porque la vida Se acaba Y quiero morir Cantando Como muere La cigarra Que la vida De un árbol Que la vida De un árbol Que la vida De un árbol Ay, la, la, la Esto es un árbol Marrón ¡Bravo! Ay, la, la, la Y quiero morir Cantando Como muere La cigarra Ay, la, la, la Ay, la, la ¡Bravo! 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 Qué familia tan talentosa Hombre, tu tío parecía La cigarra allá Brinque, brinque De veras, eh Qué muy lindo Muy contento, ¿no? Pues casi por nada Viene aquí casi perdiendo El matrimonio, el tío Apoyando a su sobrino aquí Qué bonito Canto, la verdad Ya entendí Pa' mí que sí quiere meter El, a ver tío Venga pa' acá ¿No será que sí quiere Perder el matrimonio Usted porque se arriesgó Mucho? Si es necesario Que cumpla su sueño Lo pierdo Eso ni lo puedo Porque yo Si fuera lejos Lo veo Pa' mí que sí quiere A mí, a mí este niño Me invita A, a, al recuerdo De los grandes Artistas del cine Mexicano Tú podrías llegar a ser Esa nueva estrella De la música Ranchera Así te lo veo Felicidad Nada más que hay que cuidarlo De aquí y de acá Eso es todo, ¿no mi Pepe? Totalmente El talento Ya lo tienes Cantaste muy bonito Tienes un aura muy padre Pero siempre Que tu inteligencia Y tu corazón Se mantengan Qué bonito En el camino correcto Fuerte Y te doy el paso Oye, José Ángel Me gustaría que le dedicaras Unas palabras a tu tía Para que Pues No regaña a tu tía Perdónelo, perdón Para que lo perdone No, pues la verdad Que lo perdone Porque me acompañó A cumplir mi sueño Y pues No me gustaría que Es cierto Te llevo a los cinco pases, hijo Bienvenidos Muchas gracias Se la discutió el tío Señor Caponero Suerte matador Con la esposa Seguimos con la historia De Héctor Mi nombre es Héctor Jesús Valenzuela Soto Tengo 50 años Y vivo en Casagrande, Arizona Estoy casado Tengo tres hijos Y soy muy feliz Pues soy electricista Trabajo para una compañía Pero hay veces Que pues Siempre salen Trabajos propios Esta es la segunda vez Que vengo A Tengo Talento Mucho Talento Pues le cuento Que la primera vez Ya estaba preparadísimo Yo con todos mis trajes Dije yo Voy a salir Hasta la final Pero pues No se dieron las cosas Una vez arreglado el clóset Vi los trajes El sombrero Las botas Y decidí volver A Tengo Talento Mucho Talento Y ahora si pienso Usar todos los trajes Ya tengo uno Por cada etapa Ya estoy listo Con los trajes Y también con mi voz Buenas Jimmy ¿Cómo estás? Ah caray Si me acuerdo de eso Con Cheto Con Cheto me puso así Oye se parece mucho ¿Cómo anda mi Jimmy humilde? Aquí andamos al cien Ya sabes Uy se parece igual Y también habla Como que Y ya habías venido Si Viene hace como unos dos años Cuando la pandemia ¿Se acuerdan? Me dieron los cuatro pases Pero yo me tuve que ir Para Culiacán Sinaloa Porque mi padre falleció Y ya no pude regresar ¿De ahí es usted entonces De Culiacán? Soy de Culiacán Sinaloa Pero ahorita ya estamos Radicando Ya estamos viviendo En Casagrande, Arizona Órale Órale viejón Qué bien Oye amor Después de la pérdida Irreparable de tu padre Volviste A los Estados Unidos ya Bueno Ánimo viejón Ánimo abrazo Para ti Él está aquí con nosotros Echándote muchas porras Para que esta noche Sea tu noche Es que Está bien mi amor Ay amor Ay tu madre ¿Cuál es? La señora acá ¿Cómo se llama ella? Mira Marielena Marielena Ay no Es que es bien doloroso Marielena Un saludo señora Marielena Es que me pasó muchas cosas De hecho hace poquito Fui a Culiacán Porque a mi madre Le pusieron marquepasos Cuando yo quise regresar Me negaron La pasada Que me bloquearon mi visa Entonces Como había mucho Que hacer en la casa Me vine caminando Y gracias a Dios Aquí estamos Mira mi amor Yo creo que tú estás aquí Porque eres valiente Y porque nos debías Una actuación Muy bonita Y ahora nos la vas a dar Me vas a decir ¿Qué canción elegiste? ¿Cómo te preparaste Para esta noche? Una canción que se llama Mi sepultura Se le digo con mucho cariño Para todos ustedes Para mi esposa Y mis hijos también Que están allá Mi hermano Mi madre Ay mira tu esposa Hola Mi sobrina A todos ellos Ahí están Oye Jimmy Dígame Se llama Con ellos Tú ya tenías todo planeado La vez pasada Con tus trajes listos Para acá Presentación y todo No me va a creer Pero compré Cuatro para de botas Con el cinto igual El cinto acá Pero hoy lo estás usando Ese es uno de ellos Sí ese es uno Pero Y las camisas igual Pero resulta que Ya en la tarde Cuando quise Poner una de las camisas Ya no me quedaban Chicas o grandes Chicas o grandes Chicas No pues es que si engordó Yo engordé Por la pandemia Por la pandemia Por la pandemia Por la pandemia No Usted siempre está Gordo Por favor Para empezar Para empezar Se le ve que tiene Que tiene pero piquete Mi compa Es que es la neta Así que Néstor tiene talento Mucho talento Eso Vámonos Quiero que cuando me muera Me canten mis tres canciones Toquenme vida prestada También te vas Ángel mío Al fin al puño de tierra También bonitos corridos El gusto me durará Mientras me dure la vida Y me cantarán canciones El día que me echen encima Los puños de aquella tierra Cantando las golondrinas Con esta voz Y teniendo el poder Que tiene Jimmy Y pues ya La laito ¿No? Compa Pepe ¿Cómo ve a qué Mi compa Jimmy? La neta Bien La rola No es mi rola favorita Se parece como a muchas Pero yo creo que merece Volver a venir Porque se ve segura En el escenario Y yo sí Le daría una chance Yo le voy a dar quebrada Porque ya no la había De la otra vez Y si ya le veamos Del pase Lo más justo Es que vuelva a venir Y que use sus trajecitos Que ya tenía Allí Esa combinación ¿Eh? El vato anda como dicen en Sinaloa Anda bien alicuzado Y luego viene como achalinado El viejo Acá se le ve como que buen porte Pues No Muchísimas gracias No También También le vamos a dar el pase Para seguir escuchándolo al viejón Muchas gracias Amor Pues tienes mucha suerte Pero yo creo que es alguien Que te está apoyando de allá arriba Regresa con mucha garra Ahora en los cuartos de final Muchísimas gracias Quiero Tomás Decir algo A ver Quiero agradecer A toda A toda la producción Que se portaron bien Con todos O sea Bien chingón Como se dice en Culiacán Sinaloa A toda la raza Gracias Bendiciones Que bueno Que bueno que sea Muchas gracias Ánimo Continuamos con el porte de Don Germán Hola que tal como están Mi nombre es Germán Bilzán Nacido en Nueva York De padres colombianos Trabajo en la empresa Enviro USA Manufacturing La empresa fabrica barreras marítimas Para la contención de hidrocarburos Y de algunos efectos De contaminación para el agua Amo el canto Es una pasión Que llevo por muchos años Mi esposa Vio mi talento Y de alguna manera Me impulsó Además que cantó En los dos idiomas Vine a competir No me le Arrugo a nadie Como dicen Bienvenidos Germán Mira Duro corte perrón Germán ¿Cómo están? Germán Qué bonito trase Traes puesto Gracias ¿Va a cantar música mexicana? No Va a cantar reggaetón Yo no estoy a cantar La de si tu novio ¿Quién saqué? Una bárbara Aunque no crean He cantado New York New York Con este traje puesto Para que vean Ándese My bad My bad Y también Mi Way La canción más mexicana que existe Tiene cara de rico Usted oiga Así como que tiene Así mucha emoción Sí tiene Dice Pepe Tiene un banco Una cosa así Oye yo opino Que tiene cara de galán ¿Se considera usted Una persona galán? Soy una persona Coqueta Sí Podría decir Pero está carismático ¿Está casado? Sí, mira mi esposa Ahí está La morena Esa hermosa Hola ¿De dónde es tu esposa Germán? Ella es colombiana ¿Cuántos años ya tienen casados? Nosotros llevamos casados Cuatro años Pero eso no fue tu primer matrimonio Es mi tercer matrimonio Muy bien Fala Fala Ahí va yo Me la solía Bueno ¿Y de dónde es usted? Mira yo nací en Nueva York Pero soy de padres colombianos Me crié en Colombia Y me crié en Nueva York también Órale En la ciudad de Medellín Yo también Don Germán ¿Tiene talento? Yo tengo mucho talento Eso Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas No hablan de los dos Que es un escándalo Dicen Y hasta me maldicen Por darte mi amor ¡Qué bien! No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante Sin ver qué dirán Si yo tuviera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría No a dónde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso No saber amar Que bueno Se lo ha traído aquí ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo hace! ¿Hasta las respiraciones? De verdad que sí Buena chilleta el día de hoy en el programa Ni la rosa de Guadalupe Tanto llanto como es el programa Es muy emocionante Su esposa está llorando también Sea sensible Pero pura lloradera ¿Qué pasó por su corazoncito? Son muchos Sentimientos encontrados El poder llegar A este momento Le va a dar algo Germán Después de tanto tiempo Tanta lucha Tanto recorrido Tanta batalla Sacrificios, obstáculos Es especial Oiga pues la verdad Un muy buen sabor de boca Esa canción ha sido muy cantada Y usted le dio su toque especial Muchas gracias Lo quiero felicitar Germán Venir a hacerlo también Se merece mi paz Y yo creo que es mi compañero La verdad que lo más lindo de todo esto Es que uno en la vida Tiene una vocación Y tiene una situación Esa es la realidad Pero muchas veces Damos cincuenta mil vueltas Haciendo cosas que no tienen nada que ver Con lo que queremos hacer realmente Y nunca somos felices Pero hay que comer también Exacto Pero no somos felices Pero uno tiene que creer en uno mismo Y sacar esos proyectos adelante Porque lo más frustrante en la vida Es hacer algo que a uno no le gusta Eso Claro Sea lo que sea Muy bien Lo quiero felicitar Conmigo tiene cinco pases Muchas gracias Lo hice increíble Me encantaron sus matices Y estoy emocionada Los agradezco mucho Estoy muy emocionado Y de nuevo Que Dios los bendiga Gracias Germán Bienvenido Contigo Quiero una selfie Perdona mi amor Ahorita me la hago Perfecto Chao Los quiero Gracias Germán Gracias Gracias A ver espérame Me voy a tomar su selfie Déjelo Don Cheto Esto es su momento pues Y usted anda ahí Déjelo hombre Mira Don Cheto Así como habla Don Germán Debería de hablar usted No, no, no Y les voy a decir por qué Porque usted le anda así No sé cuántas cosas hace Con todas las participantes Y a mí Conmigo luego Luego empieza con sus estúpidos celos Y a mí déjeme a mí Abagínenla bien Germán No le barra Ahí está Excelente ¿La vio? Gracias Gracias ¿Quiere un beso? Ana Bárbara Te aplasta ¿Quiere otro beso? Don Germán Oye Se pone hacia atrás Don Cheto Diga algo pues Está bien Está bien En la casa va a ver Dicen ¿Cómo la ve Don Cheto? ¿Qué le pareció Don Cheto? Ay perdón Ay perdón Te confundí con un pedazo De nada De nada Como típtado ¿Qué falta? De respeto a la pareja Raza Continuamos aquí en Simple Líos En la lengua Viene Germán Germán Pásale por acá Queremos pedir un favor ¿También se puede tomar una selfie con nosotros? Claro que sí Va una selfie Agárreme bien Germán Agárrate Germán Así Se me cayó un peso Ya quedó Esto es sin pelillos en la lengua No se vaya Germán Ahí quédese por favor Dice que van a ganar Continuamos con un dueto Muy animado Buenas tardes Raza Yo soy José Luis Santos Y tengo 34 años Yo me llamo Román Gutiérrez Y también tengo 34 años Y nosotros somos Belly Boys Yo soy lechero Yo manejo una troca Y llevo leche a las escuelas Y a las gasolinerías Yo vendo carros Para un dealership de Chevy Entonces Las que queman Yo las vendo Y ya son 6 años Que andamos juntos Echando Echandole ganas a la música Pues nosotros escribimos todo Tenemos nuestro estudio En la casa también No quiero decir Que somos presumidos Pero nuestras canciones Están chingonas Sin duda Es sin duda ¿Qué pasó? Mira, Solón y Javier José y Román ¿Quién es José y quién es Román? Yo soy José Y yo soy Román ¿Y cuándo salieron del pintón Ustedes, chavos? ¿Cuándo? No, no, nunca ¿Qué es eso? Nunca hemos caído A la cárcel Yo sí he caído Pero nunca allá ¿Estás seguro? Nunca tampoco a mí Ustedes cantan rap, ¿verdad? Tienen nombre de grupo Así como, no sé Somos Valley Boys Valley Boys Valley Boys Es que nosotros venemos De un valle Los dos venemos de valles Se ven muy rudos Tienen perros acá Road Wilder Dog Ajá Son bien bravos Los dos perros que tenemos Son bien bravos ¿Qué son? ¿Qué son? Yo tengo un chihuahua Se llama Chim Eres bravo el vato Eres bravo el vato Oye, así son bravos El chihuahua El chihuahua ¿Y tú qué tienes, amigo? Yo tengo un perrito blanco Es como un shih tzu mix Se llama chihuahua Es un french pool Es un french pool Dice el que tiene Nosotros somos los pepos Oigan, chicos ¿De ahorita van a presentar Algo de su autoría? ¿O...? Es algo que escribimos nosotros ¿Cómo se llama? Se llama tóxica Esto va para todas las mujeres tóxicas Todas las mujeres tóxicas del mundo Todos conocemos mínimo de dos Aquí no hay, ¿eh? No, aquí no Aquí no Tienen talento Mucho talento Eso Mami es una tóxica ¿Cómo mueve su cintura? Pegadita no me deja ir a sola Es una tóxica Pero como la quiero Me trata bien Por eso yo la entiendo Tóxica, tóxica Mami es una tóxica, tóxica Eres una tóxica, tóxica Mami es una tóxica, tóxica Me dice que me ama Me dices que me quiere Cada vez que salgo Tengo miedo Que me dejes Ring, ring, ring Célula sigue vibrando Es que soy con viejas Pero ando con los vatos Tóxica, tóxica Me aconsejan que me aleje Pero no, mija, no, mija Tienen amarrado como momia, momia Odio cuando dices Pero dime otra vez Dime otra vez Eso Le gusta batallar Esta mono regular Porque cuando Vamos para atrás Le gusta batallar Esta mono regular Porque cuando Vamos para atrás Es una tóxica ¿Cómo mueve su cintura? Pegadita no me deja ir a sol Es una tóxica Pero como la quiero Me trata bien Por eso yo la entiendo Tóxica, tóxica Mami es una tóxica, tóxica Eres una tóxica, tóxica Mami es una tóxica, tóxica Hey, hey Hace, súbele a la música Porque me habla la tóxica Sabe dónde estoy Por eso no le voy a contestar Dale media hora Y te apuesto que aquí va a estar Bien borracho Y de las breñas Me va a sacar Pero así te quiero Nunca te voy a cambiar Tóxica, borracha Siempre lista pa' bailar Siempre en la cocina Creo que me quiere bordar Siempre que me cotilla De mi celular Hey, mami Sabes que soy para ti Grítame, regáñame Pero no me dejes ir Hacer, hey Mami Sabes que soy para ti Grítame, regáñame Pero no me dejes ir Tóxica, tóxica Mami es una tóxica, tóxica Eres una tóxica, tóxica ¿Por qué tícate? Mami es una tóxica, tóxica Let's go ¡Ballet boys en la casa Stealing fire tonight Muchachos Nunca me habían escrito una canción Así como esta ¿Eso sí te gustó? Pero un macho alfa Y han decido No me dejes por favor Lo que estamos diciendo Es que no podemos vivir sin las tóxicas No podemos vivir sin las tóxicas Nada que criticar ¿No estaría mal un dueto ahí con usted, don Chetón? Acordé acá de la rulita Y el beat muy bueno Así como hip hop villero No sé cómo Súper, súper pase Y le doy a mis compras Gracias, don Chetón Gracias, gracias Una frase muy rarita De que dice ahí De que se va a la cocina Y le da de comer ¿De qué? ¿Cómo está eso? Algo de tortilla Ajá La tóxica La tóxica ¿Qué quiere engordar? ¿Cómo? Es que así nos quieren engordar Para que no nos vayamos Te ha pasado, Pepe Que te quieren en tu casa Así como ver La neta, mi vieja Que no tengas cuerpazo No Muy bueno, yo les doy el pase Me encantó la ropa Muchas gracias Muchas gracias Bally Boys A mí también me gustó mucho Todo me encantó Muchas felicidades Yo también Muchas gracias Muchas gracias Cinco pases Cinco pases Ea Gracias Buenas noches Buenas noches Bally Boys Tóxica, tóxica Carolina Ross es tóxica, tóxica Sí, sí Es una morra tóxica, tóxica Jamás Y Ana Bárbara es tóxica, tóxica Y la Cristi es más tóxica, tóxica Y el Cheto no se queda atrás 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 Continuamos aquí en Sin Pelillos En la Lengua Vienen los Bally Boys Los Bally Boys Viejones Yo pensé Yo pensé que eran los cumbia Kings Pero los Kings Ice, carnal Porque mira nomás Compadre, ya hay que comer Viejo, mira Ya estás quedándote en los huesos Mira, eh Mira nomás Puro huesito Compadre, es una pregunta ¿Quién es el que transporta leche? O sea que tú transportas leche Y tú se la sacas No, no Del camión Del camión En ellos en la lengua Felicidades, Bally Boys Del camión Ay, qué mal pensados Recibamos ahora a Giovanni Me llamo Giovanni Insunza Tengo 25 años Y radico en la ciudad de Porosville, California Y me dedico a operar tractores Soy originario de Cayetín y Sinaloa Y de ahí es Jos Favela Si hubieras sabido Que querías jugar Y pues a Jos Favela Realmente en el rancho Lo conocemos como José Alberto Y pues ya conocen ustedes A dónde ha llegado Es una persona Humilde, sencilla Que tú llegas Con él Y le echas grito Eh, qué onda O sea Y te saluda Y cuando uno le pide un consejío Pues No los da A mí me gusta componerno Y Cuando He podido Y me lo topo Pues ya le enseña una rola Y ya me dice Hay que mejorar esto Lo otro Y una de las cosas que me dijo Que me quedó Bien presente Fue que me dijo Que tenía que salirme De mi zona de confort Saliéndote De tu zona de confort Te cambia la vida Y a eso vengo A salir de mi zona de confort ¡Qué dice compa Giovanni! ¿Cómo le va el viejón? Bienvenido ¿Cómo estás? Pues muy feliz y contento La verdad De estar aquí No Es Una sensación Inexplicable ¿Cómo? A ver Trata de De decirle en palabras ¿En palabras? Pues imagínense Yo vengo de un rancho y ¿De dónde eres hijo? Ah Vengo de Caitime A ver Pérate Pérate Ve Tú te llamas Giovanni Insunza Y eres de Caitime Hablas como Jos Favela Debe ser Tu pariente de Jos ¿No? Pariente lejano ¿Oh sí? Debe ser ¿Qué son? ¿Es tu tío? ¿Cómo? Como primo segundos Órale Oye Giovanni Pero tú sigues viviendo en Caitime ¿O ya se sacan Estados Unidos? No, ya estoy aquí ¿Desde hace cuánto te viniste para acá? Hace poco Hace ocho meses Órale ¿Y por qué decidiste Venirte para acá? Pues por lo que se viene Entonces A echarle ganas A echarle A echarle ¿Y vienes a Buscándole oportunidad A la música O a dedicándote a otra cosa? Ahorita trabajo Manejando tractores Hora Fue lo que Me enseñó mi papá Desde chiquito Y pues Caíste aquí también Lo de los tractores Bueno ¿Tú vas a esta noche Y presentas algo propio? Sí ¿Cómo se llama? Se llama Pobre y Sencillo Igual que yo Pobre y Sencillo Sí ¿Cómo no? Pues arráncate mi amor Nos morimos por el Pobre y Mamón Pues como que todavía ¿Cómo? Pobre y Mamón Como que no sería bueno No, pues ya estaría muy bien Jodido Arráncate pues mi amor Tienes talento Mucho talento ¡Ánimo, compa Giovanni! Extraño aquellos años Allá en el rancho De niño jugando yo Con mi hermano Que corríamos risueños Y descalzo Siguiendo aquellas veredas Entre el monte Que hacía el ganado Agradecido me encuentro Con mis padres Porque a pesar de todo Supieron criarme La humildad lleva contigo A todas partes Eso es lo que siempre me dijo Mi madre Y mi padre Ten presente y escucha Lo que te digo Y llegarás a ser muy grande Y aquí andamos atorándole a penitas En el pecho me acompaña San Juditas Y Diosito que me cuidan No me importa dormir en que trego en piso Mis raíces es algo que nunca olvido Y con orgullo se lo digo Prefiero mil veces ser pobre y sencillo Que arrogante y engreído Ay, qué bien la canción Bravo, mi amor Hay que tomar en cuenta que la canción es propia Que la canta, la defiende muy bien, mi vida Gracias, gracias Te doy mi pase, eh Buen empiezo Yo también te doy mi pase Quiero escuchar más de lo que haces Muchas gracias Composiciones propias Y también a lo mejor, por qué no Pues alguna canción Acompañado Pues de alguna pista, no También por qué no Quizá grabarla con la banda De alguna Andale Estaría bien Eso es buen consejo Para que no le quite la atención ahí El estar ahí raciando Y que se dedique nomás a estarle cantando Que bien él se pueda desarrollar en el escenario Y puedas crecer en otra faceta A mí también me gustó mucho la canción Tienes mi pase Yo también, Giovanni Y que sean cinco Para que te vayas bien inspirado Y vengas y la saques del estadio Cuarto y de final, viejón Y arriba, Caetime, Sinaloa Claro que sí, señor Eso Ahí estamos, pez Vale Gracias Yo les digo que creí Que se le iba a notar mucho Como la influencia del Joss Y no se le notó No, para nada No, nada, nada Es otra cosa, pues Muy bien Primito, sobrino De tercer grado Ajá Continuamos con un acto diferente Caramba Oh my God ¿Quién es quién? ¿Quién viene manejando? ¿Quién es Sergio? Ya está en el acto, eh Ya está en el acto Ah, ok Wow Wow ¡Guau! ¡Ah! ¡Se cayó! Son dos personas. No puede ser una. Sí, son dos. ¡Bien! ¡Guau! 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 ¡Guau!